Hola chicos, bienvenidos al canal de MicoLC, voy a bajar un poquito el micro Vamos a hacer una parte de Amnesia, la siguiente parte, no recuerdo el nombre exactamente Perdí la cuenta, vale, entonces voy a recordar un poquito que hicimos en el capítulo anterior Si mal no recordáis, vinimos corriendo desde aquella parte hasta... What? Bueno, vinimos corriendo desde aquella parte hasta... ¿La cordura está bien? ¿Por qué? ¿Las manos tiemblan? No sé qué pasa Bueno, vinimos corriendo de allí y allí encontramos a un hombre que estaba como atado de pies y manos, ¿no? Le habían torturado Entonces yo intuyo que habrá que volver porque había un bicho recorriendo esta especie de pasillo de allí al fondo Y vamos a volver hasta el fondo, vamos a ver si podemos volver de alguna forma Y encontrar la pieza que tiene que encajar ahí atrás, en el pedestal de ahí atrás Si no, tendremos que buscar por ahí o por ahí Ya veremos Vale Me inspira mucha confianza No sé si vinimos por esta puerta grande o por aquí Ahora mismo no tengo ni idea Pero lo averiguaremos en breves ¿Esto dónde va? ¿Nave? Vamos a la nave No sé si realmente la nave es... Algo murió en su interior ese día Ver a ese hombre escabullirse era más de lo que su mente deseaba soportar Gran filósofo, mejor persona, no sé qué lo diría Pero bueno Vamos a ver qué es la nave Si la nave es donde estaba el tipo este... Pues te has tocado, ¿no? No, esto es nuevo ¿Estas cero? Estas cero son sonos mentales que están en tratamiento Vaya, sí que eso tenía bien montado, ¿no? Esta gente Esto me suena No sé por qué, pero me suena Haber venido aquí Nave, nave, nave Vamos a pegar una vuelta rápida Creo que tengo esto lleno No Se escucha alguien llorar por allí Vamos a ver, porque seguramente haya algo interesante Juraría que llené el candelabra a tope De alguna forma, y no tengo yesqueros tampoco No sé Tan difícil son las cosas aquí En esta vida, sí, esto me suena Aquí estaba el hombre, ¿no? Ahí Yo creo que este mecanismo lo que hace es Permite a este hombre hablar De alguna forma No sé Porque hay una trampilla aquí Que ya la abrimos en su momento No pasa nada Te dejo ahí, chicos Vamos a ver qué podemos hacer por aquí Va a estar complicada la cosa Porque Busca cómo hacerlo No sé si me está dando un consejo O está Vale, pues vamos a volver al presbiterio Pero supongo que vamos a tener que ir Por donde estaba el monstruo paseando Y encontrar la piedra esa que nos menciona ¿No? O la esfera circular O algo así Entonces, a ver, a ver cómo lo hacemos Está complicada la cosa, ¿eh? Espero que La puerta cerrada ahora No recuerdo haberla cerrado Vamos, no, no Vale Por aquí ¿Qué pasa? No se moverá Vale, pues tengo que ir obligatoriamente Por allí, por allí Izquierda o derecha Chicos No sé qué me inspira más confianza Vamos a ir por allá El monstruo venía de allá Entonces intuyo que el monstruo no estará aquí ¿No? Es la conclusión que saco Efectivamente Que yo cierro por si acaso Vale Eso va a un sitio que no me gusta Hay una nota que... Bueno Las notas me dan igual Cubo de alquitrán Ah, vale Encendería esta luz Pero solo me queda un disquero Así El ritual de destierro está tardando más de lo esperado Y tenemos que hacer todo lo que sea necesario Me paso el tiempo ayudando con los prisioneros Está cerca de estos degenerados Me pone enfermo Ninguno de ellos se enfrenta a su castigo con dignidad Se burlan de mí con mentiras sobre su inocencia Y sus súplicas cobardes Implorando misericordia ¿Qué puede hacer que un hombre caiga tan bajo En una sociedad tan civilizada? Todos somos hombres de malvados Y me los recuerdo constantemente Aún así, doy gracias a Dios Por poner a estos monstruos en nuestro camino Ya que servirán como instrumento para salvarme Estoy intentando estudiar las distintas herramientas de la sala de tortura Y aprender a utilizarlas de forma eficaz La última vez fue un desastre Y el efecto se resintió por culpa de mi experiencia Cuando volvamos a intentar la protección Estaré preparado Bueno Este está... El hombre estaba muy convencido De que a los prisioneros le salvarían de alguna forma A él no se moverá Pero tenemos un yesquero Muy rico Y ahora no creo que venga el monstruo Si no... Vale, vamos a ver Antes Suelen esconder cosas Por los sitios Nadie de abajo, ¿no? Ni tuberías Estas tuberías me habrían venido bien para la otra sala Para hacer unos capítulos anteriores Y la puerta otra vez Ah, sí, la cerro yo Vale, pues hay que ir al fondo Donde está el monstruo Bien, bien, bien Bien De lujo Me cago en el cul Sí, no sé si os habéis dado cuenta No tengo cortinas Está lavándose ¿Vale? Para que no... Para que no... Bueno, me entra también más luz Así que... Por un lado bien Y por otro... Vale ¿Dónde la necesito estoy? Otra carta ¿Vale? Vale, esta armadura Y un fondo de respeto Eh... Y esta silla me la llevo Por si acaso Nunca sabes que puedes encontrarte Estatuillas ¡Oh! Sé que se pueden rotar las cosas Pero no sé cómo O sea, tiene que haber alguna tecla No sé cómo se rotan las cosas Bueno Vale, hay que bajar por ahí seguramente Entonces vamos a leer la nota esta de aquí Tos se ha perdido Debo empezar de nuevo desde el principio Desde que recuperé el orbe Que primero encontró a Gripa Eh... He dependido de él para mis investigaciones El incidente con Wilhelm Eh... Me hizo más impetuoso Temiendo quedarme sin prisioneros Procedí con el ritual final Sin tomar las precauciones adecuadas El orbe se ha roto en seis trozos Lo he intentado todo Pero aún no he conseguido repararlo A menos que pueda encontrar Cómo juntar los trozos Tendré que encontrar otro Vaya Sigue habiendo vida en los trozos E incluso si no restauro el orbe Puedo rescatar parte de su poder Para otros fines Los siglos van pasando en vano Y empiezo a preguntarme Si alguna vez volveré a ver a mi amada ¿Delante cuánto tiempo podré mantenerme vivo? Empiezo a entender la historia Y esto seguramente tenga que ser un puzzle o algo Seguro, seguro, vamos Me juego lo que sea Vale, pues nada Van abajo Tampilla Vale, que me expliquen ¿Qué tengo que hacer ahora? Si caigo al agua o muero Evidentemente Y el fuego no me quema No No entiendo He dejado algo en algún lado ¿Y el monstruo dónde está? Todo esto Ha desaparecido Vamos a ver qué tenemos también Carne Troce carne fresca Cubo alquitrán Cueba de madera Lleno de alquitrán pegajoso Manivela de madera Tarro de cristal Recipiente bastido Y martillo Vale No tengo ni idea de lo que hay que hacer Estoy más perdido ahora mismo Nada por aquí Nada por allá Nada por allá Nada por allá Y esto de abajo ¿Por qué no me deja moverlo? Necesitan a maribela a lo mejor Vamos a probar algo No sé Este metal es sólido Y en buen estado Es inútil ¿Y el alquitrán para qué sirve? El alquitrán es para prender fuego a algo El alquitrán prende fuego Chicos Dadme una pista Necesito ayuda Sinceramente Estoy con el culo roto Y esta puerta está cerrada ¿Ahora? ¿Hola? ¿Si pongo el alquitrán aquí? No creo, ¿no? Bueno, va a funcionar Evidentemente Vale Pues sí Si ha funcionado Si pongo la carne ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Encenderlo de alguna forma? ¿Y esquero? No, no, no Aceite Va a llenar toda la jarra La jarrica Vale, pues ya hemos completado este paso El siguiente sería Encontrar Algo con que prenderlo Una antorcha o algo Un mechero en esa época No había un yesquero ¿Puede ser? Pero es que es que lo tengo Entonces No entiendo El alquitrán O sea, lo he conseguido poner ahí Vamos a volver ahí Si no nos vamos para allá Así me estoy dejando algo Es que no entiendo Por aquí hay algo Por aquí no hay nada Por aquí no hay nada Por aquí no hay nada Nada, 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 nada Vale Detrás de aquí Oh, aquí puedo esconderme ¿Eso es que va a venir un monstruo? Aquí no Esto me rompe un poco también los esquemas esto ¿Por qué? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Algo? Si pongo el cubo del trozo de carne aquí ¿Algo? Si se lo doy al hombre Si tiene hambre No sé Es que no se me ocurre nada ¿Cómo vas a dárselo al hombre? A ver Si tiene hambre Y me da algo La verdad es que el sitio impone Vaya tela Para estar debajo de un castillo Tuvieron que cavar Bastante Vale Vamos a volver Por donde nos hemos ido A ver Tenemos Vamos a hacer recuento Tenemos una puerta que está bloqueada Que es la puerta de la izquierda Tenemos Al frente del pasillo ese Tenemos la especie ese de túnel Con electricidad Que no sabemos qué hacer Y a la derecha tenemos Pues la mesa con sangre Bien 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 En algún sitio tiene que haber algo Tío No creo que sea Tan difícil Encontrar algo Joder Me estoy dejando algo Y es lógico Es lógico Lógico Pero yo como lo lógico nunca lo veo Pues es lo que pasa, ¿no? Vamos, vale, por aquí ya Lo hemos hecho rápido Un poco así de recuperar Y no gastar tanto aceite A ver qué me dice el hombre este Me dice otra vez aquí Le lanzo un trozo de pan Por si tiene hambre Bien ¿Se lo debe la carne? Es que no, no A ver Vamos a ir por ahí arriba Vamos a volver Que esto se cierra Algo hay que hacer aquí, pero Espera Podré subirme encima, ¿no? He activado algo Lo que no sé es el qué Me da miedo ese hombre, tío Bueno, activa algo Y no sé si volver ¿Estará todo tapeado por aquí? Y para arriba no había nada O sea, lo que activa Tiene que estar aquí En esta sala Es decir Voy a cerrar esta puerta Lo más seguro Tiene que estar A ver si he conseguido Activar el mecanismo De algo De No A ver ¿Y esto de aquí? ¿Se puede abrir de aquí? ¿Ya está? ¿Se puede abrir de aquí? Tiene que abrir su sitio Entonces Oh, qué comida de cabeza Vamos a ver Vamos a ver si entrando Y saliendo del presbiterio Entrando a la nave otra vez El mecanismo sigue en marcha Si sigue en marcha Seguramente Hay activado algo de fuera ¿Vale? Malditas letras Que salen así ¿Por qué salen así? No entiendo nada Puedo demostrar Que tengo el juego en original Puedo demostrarlo Bueno, en versión digital Pero Vamos a ver Si la máquina sigue en funcionamiento Si no, tengo que hacer algo Que no cargue Que no haga cargar el mapa El hombre me saludará otra vez El pobre ahí Que no tiene mandíbula Pesado Bueno, por lo menos No tiene mandíbula, ¿no? Se la han quitado El dolor de cabeza Estamos bien Esto sigue en marcha Vale, sigue en marcha Perfecto Vamos a ver ahora Por aquella zona Intuyo que se habrá abierto Alguna puerta Algo que no Que no hemos visto antes O incluso aquí Puede ser También Estoy usando el candelabro Lo menos posible Vale, no hay nada Paso a subir arriba Va a ser lo mismo Lo mismo Entonces vámonos al presbiterio A ver si se ha abierto esta puerta No se moverá Vale, esta no se ha abierto Súper extraño Pero bueno ¿Consigue activar algo aquí? ¿Se lanza una piedra o algo? Ya a mala leche Esto no va a hacer fuego Tampoco, joder Esto mismo No se moverá Evidentemente Vamos a ver el otro lado Y ya si no Si no encuentro esto Me doy por vencido En el siguiente capítulo Seguro que lo saco Seguro, vamos Como que me llamo Porque paso a estar ya Más metido aquí No me gusta este sitio Muy azul Demasiado azul Demasiado Hostia que me mareo Venga, activate algo Por favor Activate algo Así otra vez en su sitio Mágicamente Claro Porque es un juego Es un juego ¿Y aquí qué hay que hacer? Dime el camino La estrella La luna No sé No sé Digo cosas por decir Y aquí si toco todo ¿Qué pasa? Han parado la DIN Si le afloto nada Tío Él se llama el camino Uy Lo siento No creo que sea por aquí Pero bueno Bueno Chicos Son 20 minutos de capítulo Lo siento por haberlo hecho tan corto Pero es que Me estoy mareando demasiado la cabeza Y no encuentro el camino Entonces prefiero estar dando vueltas ahora Porque seguramente me vais con la misma ropa Es decir Voy a grabar después A continuación Para que no estardos mareando De momento hemos hecho dos cosas importantes Lo que es activar la trampilla esa que estaba arriba El mecanismo Y poner el alquitrán en el cubo aquel Vamos a ver Ya por último Si hemos activado algo allí Aunque lo dudo, ¿no? Lo dudo mucho Pero bueno Vamos a verlo Y si no, pues Lo volvemos a dejar en ese punto Y a partir de ahí No, veo la electricidad Así que no Es que no tengo ni idea De qué hay que hacer ahora mismo A ver si hay que volver Si hay que subir Si hay que bajar Bueno, pues lo dicho Espero que os haya gustado este capítulo Ha sido cortito Ha sido, bueno Ha sido de exploración, ¿no? De otra cosa No ha sido más que de exploración Y poco más Si os ha gustado Pues like, favoritos, comentad Y si os gusta el canal Pues ya sabéis Suscribiros, vale Chicos Un saludo Y hasta la próxima